Malakai Macaison es la definición de... OP Bueno, realmente los enanos ahora son la definición de ser los más potentes de todas las razas juntas de este juego Y de momento no miremos la razón de esto Bueno, sí, sí la miremos Crucero de batalla operativo Vamos a jugar una campaña legendario con Malakai Y esta se centrará principalmente, bueno, en hacer un par de aventuras Y nada, lo que realmente queremos ver es jugar con esta historia Así que empezamos la partida y le damos la primera batalla en manual Que esta batalla sí que tenemos que hacerla nosotros y no dejársela al autoresolver Las batallas con este tío son bien fáciles Tenemos un montón de unidades que son buenísimas Aparte de que también empezamos con Gorthrek y Félix Y mejor porque hacer la misión de esta es una pesadilla Pero lo que realmente está genial es esto Todas las tripulaciones informando El espíritu de Grubny es un Cepelin gigante Una armenía... ¡Buf! ¡Qué madre mía! ¡Qué potencia! Esta potencia de fuego es alucinante Y esto, con esta facción, la tenemos al principio de la campaña Una unidad que es para el super late game Ridículo Aunque debe decir que el espíritu de Grubny en concreto Hay que mejorarlo un poco en la campaña O si no, solamente lo podemos utilizar durante algo más de un minuto Así que algo balanceado sí que está A ver, pero dejémonos de batallas Plan de campaña Tenemos dos enemigos fuertes que hay que matar Los Skaven del Camp Mulder Y Throk de Norska Primero, a ver, vamos rápidamente a destrozar Lo puede que da la corrupción del Nugle Que está en nuestra provincia Y mientras, pues nos hacemos camino hasta Pozo Infernal Para acabar con las malditas ratas Pero antes de nada, vamos a poner a Pablo en el mapa Y también un mata de aragones que será el fan de este Ale, tradiciones respetadas Vamos a acabar con los Skaven Hemos rusheado esta posición Y el grado principal de las ratas está completamente desposicionado Y aunque tenemos la torre de saber a nuestro favor Mejor hacemos la batalla nosotros Porque el otro objeto de los Skaven me puede dar muy fuerte en el turno siguiente Sobre todo si estoy debilitado Así que hay que luchar esto sin perder demasiado Vamos a la batalla y nos ponemos a luchar El truco es ir metódicamente, pues poco a poco Con nuestras fuerzas, manteniendo la cohesión Y sin meternos demasiado al principio Los héroes tienen que acabar con las unidades fuertes Y luego la infantería, pues tiene que estar matando a su ritmo A su basurilla de infantería Skaven Malakai es un señor legendario Que a Mele no es demasiado fuerte precisamente Pero tiene un arma de fuego bien potente Así que junto al resto de tiradores lo ponemos en la muralla Y que disparen desde lo alto a todo que esqui Ponemos al espíritu de Grubnir en el mapa Destrozamos sus tropas Nos ponemos a meternos ya en la ciudad Y acabamos con el resto Victoria El resto de las ratas están ahora completamente desperdigadas por la zona Y sueltas por ahí Con un otro resolver destrozamos su último enclave Algunos consiguen huir con además un número alto de unidades Pero nada contra lo que no podamos luchar O mejor dicho, nada que el alto resolver no pueda ganar por mí Y quiero decir que esta campaña está yendo genial Porque el clan Molder lo deja sin matar Te puede hacer una que vamos Vamos a por Norska Norska no me preocupa mucho No son demasiado fuertes Y Throck pues básicamente es un pedo medio echado Destrozamos un ejército débil por aquí Victoria Luego marchamos sin oposición Para acabar con el líder de la facción Tomamos esta ciudad Donde luchamos normalmente Porque así pues conseguimos que los cañones Mantén un montón de unidades Y podamos desbloquear el disparo de metralla Que es Super fuerte Y bueno, que ganamos por aquí Y bien, Throck Throck ha venido con dos ejércitos Creo Creo que puedo contra esto sin ningún problema Y la alto resolver me mata un montón de unidades Aunque me ha ganado la batalla Pero yo creo que la puedo ganar sin perder a nadie Así que vamos a luchar esto El mapa es un poquito asquito No me deja utilizar bien los cañones Que son, bueno, pues la punta de lanza de mi victoria Los enemigos puede que sean demasiados Pero le damos y Dios La artillería hace trizas a sus unidades Así que les damos más Y más Luego nos llegan a melee Saco a Grudnir Lanzo bombas por aquí Me rompen la línea Adiós artillería Siguen viniendo más enemigos What? Mis unidades Empiezan a morir A un ritmo Muy preocupante Y Malakai queda solo Pierde la batalla ¿Qué? No No A ver Nuevo plan Pablo no participó en la batalla Así que lo sacamos de aquí rápidamente Y nos ponemos a defender Una tribu de Skaben Me declara la guerra Mierda Azazel También me declara la guerra Marítasea Boris ¿Cómo que me distorsiona? ¿Esto qué es? Vaya hombre Y luego Es que en Pozo Infernal Tengo una rebelión De Skaben Dios No 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 A ver El plan El plan ¿Cómo salimos de esta? Hemos perdido mucho Tenemos Tres guerras diferentes Y alguna que otra más Pero que no voy a mencionar en el vídeo Pero no os preocupéis Tengo un plan Volvemos a sacar a Malakai A la campaña Y le mandamos Pues un montón de héroes Le damos Unas cuantas unidades de agravios Y acabamos Primero con la rebelión de la Skaben En Pozo Infernal Azazel Que ha estado saqueando Y reventando Todas las regiones Que tenía cerca de la capital Se retira a su base Pero con Malakai Lo intercepto Sin ningún problema Y esta batalla Dios Hay que ganarla Aunque sea ultra jodida Como mis unidades Son súper resistentes Las meto en una bola Con girocopteros Cazo Las unidades Más fuertes Y luego mando el espíritu de Grutni Para hacer mucho daño de Arya Sorprendentemente Consigo ganar Uff Menos mal Acabamos con su enclave En la zona Y un problema menos Los Skabens Que me habían declarado la guerra Por aquí Pues también mueren La verdad No son un problema Más que nada Porque Pablo Se encarga de esta zona Y la controla Pues bastante bien Ahora Ya vamos a por Throck Pero en serio O no No podemos Porque otra facción de Noska Se ha encargado de él Así que nuestro objetivo Es acabar con el ganador Y he de deciros Que las batallas Son tan simples Que con algún que otro Outdoor Server Pues las consigo ganar De vez en cuando Tengo que luchar Pues una o dos Manualmente Pero he mejorado tanto A mi ejército Y sobre todo Al espíritu de Grutni Que bueno Hace que las batallas Las tengamos a nuestro favor Sin ningún problema Es que He exagerado mucho Con la derrota de antes A ver no Luego Si pierdo topas Pues tampoco pasa nada Porque las puede reponer Fácilmente en la campaña Y así Como si nada Pues ya estamos yendo Bastante bien Crisis Resuelta Por un momento Estaba pensando Que había perdido Vamos a hacer misiones Le damos A la de las monos del caos Y bueno Se supone que Esto es algo Ultra complicado Pero podemos ganarla Sin ningún problema Gracias Al espíritu de Grutni Evidentemente A partir de aquí Pues Es muy fácil Con Malakai Tomamos un montón De terreno Y con Pablo Pues defendemos Nuestra costa del norte Porque un montón De demonios Nos han dejado En la guerra Y no paran De navegar Y atacarnos Pues todo el norte Estos He de deciros Que son un peñazo Porque atacarlos De vuelta En su terreno No me beneficia nada Y me obligaría Pues a reclutar A más ejércitos Y eso me destrozaría La economía Pasamos Unos 30 turnos Yendo de un lado A otro Apagando incendios Intentando mantener Pues toda Nosca Bajo mi control Pero es un rollo Porque el territorio Es muy grande Y complicado De atravesar Además Tengo un problema Y es que Arcaón Y los inanos del caos Se están empezando A unir Consolidar Y mover Todos sus ejércitos Para invadir Para invadir A los reinos De los mortales Así que A ver Cambio de plan Le doy Muchos terrenos De Norsca A Kislev Porque no los puedo defender Y descenderme En otras cosas Y voy a concentrarme Ya en lo bueno Con Pablo Seguimos defendiendo El norte Y a ver Su objetivo De quedar inmortalizado Lo ha logrado Porque No os quiero ni contar De batallas Que ha hecho este hombre Además Que ya tiene su silla Súper chula Y bueno Ha quedado inmortalizado Y el resto De batallas Que hará Pues serán en automático Y bien facilitas Pero Malakai 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 Vamos a ver Se ha hecho Súper fuerte Haciendo Varias aventuras Donde En concreto Hemos destrozado Varios ejércitos de elfos Maditos elfos Ya es hora de mandarlo Hacia oponentes Súper fuertes He reclutado ya Varios cepelines Adicionales Y Uff Vamos a por Arcaón La batalla Es impresionante Le estamos dando Súper fuerte Estos del caos No saben Contra qué Están luchando Y ni siquiera Sus gigantes Pueden hacer nada Luego Tiramos a por los senados Del caos Y bueno Tres cuartas partes De lo mismo Solamente hay que decir Que los míos Se están centrando Más en beber Que otra cosa A ver Aquí He usado una tática Bastante buena Ya es que tenía Más ejércitos puestos He luchado contra el más débil Y el grande Pues viene por aquí A modo refuerzo Lo cual A mí beneficia un montón Además que también Tengo aliados de Kislev Que vienen justamente Por el mismo sitio Así que La masacre Se puede ver Que es muy aparente Madre mía Pues nada Otra victoria Y la invasión del caos Se terminó Mucho antes De que siquiera empezara Atacamos Algunos asentamientos Que han conseguido Establecer en Kislev Y a ver Bueno Los cepelines estos Es que son una burada Ya veis No me hace falta siquiera Hacer casi nada Ahora Y en poco tiempo Pues los reviento Y ya está Hemos logrado Llegar al punto Donde No hace falta Prácticamente Hacer nada Porque nuestros ejércitos Pues pueden acabar Con cualquiera Sin problema De hecho Bueno Mira ya que estoy Para hacer un poco más largo El vídeo Os lo voy a demostrar Vamos a destrozar La capital De los enanos del caos Solamente por los jajas Ponemos a toda nuestra fuerza aérea Así Sin más Los mandamos para adelante Y a matar Y a matar A todo cristo Vamos por aquí Vamos por acá Tiramos por esta zona Y a ver Espera 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 ¿Por qué estoy perdiendo Tanta vida? A ver No No ¿Por qué estoy perdiendo vida? Esto es un error Esto es un bug Esto es un bug Porque no entiendo Dios Pero si aquí ponen Que se están regenerando No 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 Mis cepelines Llevo ocho horas Jugando esta campaña No Mis cepelines El espíritu de Grutnir Despega de nuevo Ah No está buggeado Ya sé lo que ha pasado He puesto El quematruenos Que gilipollas que soy No está buggeado Es que el quematruenos Hace daño Hace daño por segundo Lo activado Lo he activado Y Y cagada máxima Epic fail Pues nada Tengo que irse Y poner que esto Fue un agravio De El chat Sí El chat Fue un agravio Del chat Que me distrajo Tío Es que No me deja centrarme En la partida Me ponen mensajes Súper tontos Y luego Pues no veo Que apretar el botón De hacer esto Y acabo de perder Toda la fruta Estelar Ay Dios Yo soy incapaz De cometer errores Así que como siempre Es culpa del chat Dios Dios Que de esto ya No me lo recupero No habrá más Warhammer No puedo Acabo Esta derrota Me ha destrozado Así que Nada Ya no hay más Warhammer Ya no hay más Warhammer No puedo Al menos De momento Solo un auténtico Perdedor Más cachapas Y limpiamonas Podría llegar a perder En ¿Por qué? 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 Gracias.